El 16 de julio, recordamos el nacimiento y vida de Sonny Tuff. Nació el 16 de julio de 1911. Falleció el 4 de junio de 1970. Sonny Tuff fue un actor teatral cinematográfico y televisivo y también cantante de ópera de nacionalidad estadounidense. Su verdadero nombre era Bowen Charlton Tuff III. Nació en Boston, Massachusetts, en el seno de una destacada familia del mundo de la banca. El patriarca de la familia Peter Tuff había navegado a América desde Wilby, Inglaterra, en 1638. El tía abuelo de Tuff fue el empresario y filántropo Charles Tuff, que dio nombre a la Universidad Tuff. Tras graduarse en Yale en 1935, Tuff hizo pruebas para la Metropolitan Opera de Nueva York, pero finalmente trabajó en el circuito de Broadway. Así, actuó en las obras teatrales Who's Who y Sing for Just Super, empezando después a cantar en hoteles y nightclubs. Su primer papel en Hollywood fue el de Kansas, un marín enamorado de Paulette Goddard. En la película de 1943, So Proudly We Hell. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fama de Tuff siguió creciendo principalmente porque, con motivo de una antigua lesión sufrida en el fútbol americano universitario, fue uno de los pocos actores que no sirvió durante la guerra fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, a principios de los años de 1950, su fama empezó a disminuir, declinando con ella su carrera. En 1953, Tuff fue escogido para trabajar con Barbara Payton en una comedia de bajo presupuesto, Run for the Hills. Ese mismo año, coprotagonizó otro film de bajo presupuesto, Catwoman of the Moon. A pesar de ello, Tuff tuvo una breve vuelta a la fama, gracias a un pequeño papel en la comedia The Seven Year-ish, protagonizada por Tom Ewald y Marilyn Monroe. Al año siguiente, hizo un papel de reparto en el drama Con Next Spring, producido por Republic Pictures. Tras rodar The Person of the Island, en 1957, Tuff se retiró a un rancho en Texas y volvió a actuar en 1963 como artista invitado. En la serie televisiva El Virginiano, su última aparición en pantalla tuvo lugar con el telefilm de 1968, Lance N. Sonny Tuff falleció el 4 de junio de 1970 en el St. Young's Health Center de Santa Mónica, California, a causa de una neumonía. Tenía 58 años de edad. Esto fue parte de la vida e historia de Sonny Tuff, recordando la fecha de su nacimiento este día 16 de julio. Para el cine, la tele y Mickey and Donnie.